...protestas en al menos 10 estados de la república apoyando al ejército y particularmente exigiendo la liberación de los cuatro militares detenidos por disparar contra los jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En la Ciudad de México, militares en activo y retirados, así como sus familiares, marcharon desde El Ángel, sobre Paseo de la Reforma, hasta El Zócalo. También marcharon en Tampico, en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, en Veracruz, en Guerrero, en Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes y en Quintana Roo. Durante las protestas, llevaron mantas y carteles con mensajes como apoyo total al ejército mexicano, libertad a los detenidos injustamente, el soldado también es humano, el soldado también tiene derechos, soy hija de un militar y quiero ver bien a mi papá, el ejército es del pueblo, las fuerzas armadas no se tocan.